Ese día al atardecer les dijo crucemos a la otra orilla y despidiendo a la gente lo llevaron con ellos en la barca tal como se encontraba y otras barcas le acompañaban En esto se levantó un fuerte vendaval y las olas saltaban por encima de la barca hasta el punto que ya se anegaba Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa Lo despiertan y le dicen Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Levantándose increpó al viento y dijo al mar Calla, enmudece Y el viento cesó y sobrevino una gran bonanza Y les dijo ¿Por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros ¿Quién crees que es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Mis queridos hermanos Solamente quiero decirles que no hay mar sin olas no hay mar sin vientos y también no hay vida cristiana sin cruz no hay vida cristiana sin olas y sin vientos que golpean la barca de nuestra familia de nuestra vocación de nuestra misión de nuestra iglesia nuestro navegar cotidiano hacia la otra orilla Jesús nos invita como los discípulos a navegar hacia la otra orilla nunca quedarnos en la playa la otra orilla que nos conduce hasta la vida eterna entonces este navegar cotidiano se da en la fe con esa confianza de que Jesús está en la barca ante los vientos y las olas podemos muchas veces caer en el miedo y pensar o tomar una actitud de que Jesús no está con nosotros o de que Jesús duerme cuando en realidad los que muchas veces estamos dormidos somos nosotros porque hemos olvidado a Jesús que si está presente en nuestro barco y Jesús presente es quien nos mantiene despiertos en la vida por eso seamos hombres y mujeres de fe que vencemos nuestros miedos y aceptamos que las olas y los vientos son parte de nuestro navegar pero con Jesús en la barca la barca de la iglesia la barca de nuestra familia la barca de nuestra vocación la barca de nuestro corazón siempre vendrá la calma ánimo si Jesús está en la barca vengan las olas y vengan los vientos no habrá problema siempre habrá la calma porque Jesús nos invita a que vivamos en esa tranquilidad del que navega con su gran capitán como yo recuerdo a veces cuando íbamos a pescar ahí en mar abierto mar bravo yo era un niño pero yo estaba seguro contento porque estaba mi papá en la barca mi papá en el pequeño velero y mi papá era mi seguridad que Jesús sea siempre nuestra seguridad en las olas y en las tempestades paz y bien no